Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga na' Cuando me vaya a la noche, vuelva a la mañana, no diga na' A quien no le gusta que no me se quede callada y no diga na' Quiero una mujer que no diga na' Na na na, na 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 Ya no habré más, diga mis besos Llegó la hora del duesto Llegamos como diez horas, a la dios y todos La, 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 na, ni un beso Llegó la hora del duesto Te le pongo a hacer a yo, seguí con mi, seguí con mi La, 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 la y Vamos a la mía como tu baby, te paso, pico pa' acá every lady Nos vemos las que ponemos y yo lo sé No me digan nada, no me digan nada, no me digan nada. Deje de pa' bailar, que nunca se habla sola, que no se va a ser real, que no va a la tensora, que no existe pero no, 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 no.